Y a juzgar por cómo termina la semana, pues la semana la va ganando un juez y se la va ganando al presidente de la República, pero es sólo una semana. El lunes, recordarán, el presidente López Obrador se fue durísimo contra un juez que la semana pasada había concedido sus pensiones provisionales a la recién aprobada reforma a la industria eléctrica. Así empezó el lunes, el presidente le mandó una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia y hoy, hoy, viernes, este juez, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó una suspensión ya definitiva, ya no provisional, definitiva contra la ley de la industria eléctrica al considerar que afecta la libre competencia y produce daños irreparables al medio ambiente. Esta suspensión fue solicitada por dos empresas del sector eléctrico, pero el juez señaló que debe tener efectos generales para todas las empresas que se consideren afectadas. El juez explicó también que otorgar una medida sólo a esas dos empresas, pues le estaría otorgando una ventaja indebida frente a otras empresas y además podría ocasionar distorsiones en la industria y afectar la competencia. El juez termina la semana diciéndole y diciéndole a quienes tanto lo han criticado y tanto lo han linchado en las redes sociales que de la suspensión provisional pasa a la definitiva. ¿Qué ocurre ahora? El gobierno va a tener 10 días para apelar ante tribunales. Por la mañana conversamos con el ministro presidente de la Suprema Corte, con Arturo Saldívar y nos dijo que por la relevancia que tiene este caso, después de resoluciones del juez, de apelaciones, este caso terminará seguramente en la Suprema Corte. Le preguntamos al ministro Saldívar sobre la carta que le envió al presidente López Obrador para pedir que se investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro. El ministro Saldívar nos dijo que ese no era el sentido de la comunicación que le mandó a la Judicatura y nos dijo esto, nos dijo que hasta este viernes nadie en el Poder Judicial mexicano está investigando al juez Gómez Fierro. Nadie está investigando al juez que hoy concedió la suspensión definitiva. El ministro Saldívar dijo que tiene una relación de respeto y de afecto con el presidente López Obrador y dijo que está garantizada la división de poderes en México. Le dijimos que por qué se le veía tan cerca del presidente y concretamente le preguntamos qué hace usted, presidente de la Corte, hace unas semanas, a principios de febrero, qué hace usted en la inauguración de pistas en el aeropuerto de Santa Lucía. Fue invitado al Día de la Fuerza Aérea Mexicana y es común que los presidentes de la Corte, no de ahora, de siempre, asistan a ese tipo de días simbólicos para las Fuerzas Armadas. No hubo nada atípico, es una deferencia y una cortesía entre poderes. Yo soy quizás el presidente de la Corte que a menos eventos he ido. Eso también tampoco se dice. El ministro presidente de la Corte de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, del presidente de la Corte de Justicia.